Tenía que volver o el señor Corti se daría cuenta de que salí. Dime qué pasó. No me ve así. Quiero ayudarte. No puedo hacerlo si no me dejas. Es justo lo que mi madre dijo. Que quería ayudarme. Iba a enviarme un hospital especial en Montana para atenderme. No quiero ayuda. Odio esa palabra. Y la odiaba a ella. Sí, pero no a tu padre, ¿verdad? No. Él no veía lo que ella. Las cosas iban mejor cuando él estaba. ¿Por eso te lastimabas? ¿Para que volviera? Llegó a funcionar. Pero nunca se quedaba lo suficiente. Si tu mamá no está, él no podrá irse. Es culpa de ella. Porque siempre me hizo sentir enferma. Deshacerme de ella fue la mejor solución. Papi no entendía cuando le dije lo que hice. Lo entenderá con el tiempo. ¿Soy su dulce niña? ¿Me da otro jugo? No. Es. No. No. CC por Antarctica Films Argentina